Nos invitamos a la versión número 26 de Colombiatex de las Américas que se va a realizar en Plaza Mayor Medellín del 21 al 23 de enero. Tendremos 500 expositores, más de 1.700 compradores internacionales, más de 8.000 visitantes nacionales e igualmente el pabellón del conocimiento Inexmoda UPV con más de 21 conferencias en el Teatro Metropolitano totalmente gratuitas. Así que nos esperamos a todos en la versión número 26 de Colombiatex de las Américas 2014.